Y bueno, y hablando de cosas, hablando de cosas que yo critico a Marvel cuando ocurren, esto se veía venir. Se veía venir porque no es la primera vez que sucede. ¿Estáis listos? ¿Cómo os quedáis? Se acaba de marcar otra Blancanieves. Se acaba de marcar, literal, otra Blancanieves. Otra Blancanieves. ¿Vais a apoyar a Agatha? Que ya lo tenía difícil, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho este triunfador de la vida. El actor de Agatha, Al-Alon, dice que los fans lo criticarán solo por envidia de que él sí triunfó en la vida. Lo siento. Vale, hacer de un gay lloró miedoso en una serie es triunfar, ¿vale? Ok, perfecto. El actor británico que interpretará un personaje en la esperada serie. Sí, sí, sí. Esperada serie me va a hacer que no, ¿eh? Esperada serie, Agatha, Al-Alon. Agatha, Al-Alon, se ha preparado para enfrentar las críticas que puedan surgir por su papel. Mira, si eres actor y sabes que tu personaje va a crear polémica, es que es una mierda. O sea, ya va mentalizado de que va a ser una mierda. Locke, conocido por su protagonista y con el gestor del 100%, ha revelado que está consciente de que su nuevo rol podría atraer comentarios negativos. Particularmente debido a la naturaleza apasionada y a menudo crítica al fandom de Marvel. Pero si el fandom de Marvel le come cualquier cosa, o al menos eso pensaba Disney. ¿Os acordáis, no? Pero a ver, ¿qué ha dicho? 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 Los fanáticos de Marvel son muy abiertos con sus opiniones. Pero no están en una serie de Marvel. Así que estoy haciendo lo único que realmente desearían hacer. Lo siento. ¿Qué ha dicho? Oye, ¿de verdad queréis estar en Agatha? Pregunto. ¿Vuestro sueño es estar en Agatha? Puta madre. A ver, a mí no me importa. Yo creo que este actor es gay. Creo. ¿Me importa? No. Digo esto porque los gays, cuando hacen papeles de gays, están como subiditos. Que es por la lucha, por la integración. Me tienes que respetar y si no que te jodan. Es como... No sé. Es como cuando coges a una mujer feminista para hacer un papel. Que se pone toda loca. Como la actriz de Blancanieves. Queriendo imponer su ideología en un producto de entendimiento. A ver. ¿Cómo se llama el actor? ¿Qué? ¿Log qué? ¿Cómo es? Joe Locke. A ver si se entera Joe Locke que su interpretación no va a hacer nada bueno al mundo. A lo máximo, entretener a un par de personas viendo la tele mientras comen unos chocolates y unas palomitas. Ese es su trabajo. ¿Hay algo malo en entretener? No, no. Para nada. Es maravilloso entretener. Pero... No vas a cambiar el mundo. Y mucho menos en una serie de mierda. Porque esta serie es literal una serie de mierda. Ya no es de mierda porque sea de Marvel. Que para mucha gente una serie de Marvel, de superhéroes, ya baja el listón. Es cierto. Es cierto que mucha gente piensa así. Pero es que para colmo, estás en una serie de del mundo de superhéroes que posiblemente sea la serie que menos vaya a importar. Invasión secreta fue una mierda. Pero supuestamente tenía algo que contar. Y fue una mierda. ¿Qué basura tiene que contar esto? Me envidian porque estoy en una serie de superhéroes Marvel. Está en Agatha. No de superhéroes. Totalmente Spiderman. No sé, tío. Y aparte... Es que... ¿Quién querría ser él? Pues nada. Esta serie ya nace muerta. No tenía interés real para los fans. Y ahora con este... Con este gilipollas... Mucho menos. Con este gilipollas... Mucho menos, tío. Es curioso. Esto me recuerda a los... A los pistolitas, ¿vale? Que se creen... Que no hay que criticar. O que lo que digan... Un actor u otro no importa. Claro que importa, tío. Las opiniones importan. Los pistolitas, que ahora voy a hablar de ellos, tranquilos. ¿Creen que las opiniones no importan? Claro que sí. Igual les pasa a estos radicales. Si tú, antes de un producto... En este caso, una serie... Ya estás... Haciendo declaraciones... Que te van a poner la gente... En contra de la serie... Ya vamos mal. ¿Vamos mal? Pues solo he llamado... Que es otra Blancanieves, tío. Mira... ¿Por qué... Este chico... Tiene que salir con la rabia? Un actor británico. Cuando digo un actor británico... Es que... Siempre digo yo mismo... Que los actores británicos... Tienen mucha formación teatral. A nadie le importa que seas gay. A nadie le importa que tu personaje sea gay. De hecho... Tu personaje, en los cómics, es gay. O sea, no es que Disney lo haya cambiado... No, no, no. Es gay en los cómics. Y a la gente nos gusta que Wickham sea gay. Entonces... No es un tema de homofobia. ¿Por qué el activista... Homosexual... Es el más homofóbico de todos? ¿Por qué estos activistas... Feministas... Eh... Racistas... Homosexuales... De todos... ¿Por qué toda esta gente... Woke... Tienen tanta rabia, tío? Si he hecho un papel homosexual... Y les va a joder... Os va a joder... Ja, 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 ja... ¿Por qué nos va a joder que seas gay? ¿Por qué nos va a joder que tu personaje sea gay? O sea... ¿Qué cojones? ¿Por qué los Woke piensan... Que los que nos gustan los videojuegos y los cómics somos homofóbicos? ¿Por qué? Si hay un montón de personajes épicos... Homosexuales en los cómics... Hombre... Jace Gunn... Si va a traer de Authority... Apolo y Mike Niter... Son gays... Y no los hemos visto desde el rodaje de Superman... Guiño, guiño... ¿Jace Gunn será homofóbico? ¿Por qué no escogió a Apolo... Para pelear contra Superman? Oye, si vas a meter... Si vas a meter... A los... Es que esto es fuerte, eh... Yo creo que esto lo tienes que comentar en el otro video, tío... Lo voy a comentar luego también... Si vais a meter a... The Authority... Y tú eres el guionista y productor de todo... ¿Por qué no metiste... A Mike Niter... Y a Apolo... Contra Superman? En vez de a ese Ultraman... Que a ver qué coño es... ¿Será porque Jace Gunn es homofóbico? ¿En vez de elegir a Apolo... Que es gay... Coge a un clon cualquiera... Ultraman... Porque ni siquiera es Ultraman... Le estamos llamando Ultraman porque tiene... Una U... Pero es un clon... O sea... Apolo, tío... Uno de los personajes más épicos... Del cómic... Del cómic... De los últimos 30 años... Al menos para mí... Uno de los personajes favoritos... Y es gay... Es tan gay... Y no son... No son amanerados... Es que curiosamente... Mike Niter y Apolo... No tienen plumas... Y aparte tienen... Adoptada una niña... Esto lo voy a pensar... En el siguiente vídeo... Para que se quede, ¿no? Pero... Si es cierto, Raba... Da para pensar, ¿eh? ¿Será que Jace Gunn no quería tener a un... No quería que... Superman pegase a un homosexual? ¿Será que Jace Gunn no quería tener a un... Oye... Eso lo vamos... Lo vamos a pensar ahora, ¿eh? Me da pie... Me da pie para el siguiente vídeo, tío, ¿eh? Pero bueno... Bueno... Termino con esto... Y hablamos de... De... De Superman, ¿vale? Toda esta gente tiene una rabia dentro... Que les consume, tío... Es como la chica esta de Blanca Nieves... La Zegler esta... O... O... ¿Cómo se llama? Que claramente odia a los hombres... Y le pones un micro delante... Y expresas su odio todo el rato... Joder... Y... ¿Quién? Cualquier tipo de trabajo... Te va a ir mal si haces eso... Imagínate que trabajas... En un McDonald's... y por alguna razón los de derechas no te gustan ¿le vas a insultar a la gente que parezca que es de derechas que van a comer al restaurante que no es tuyo? te puede ir mal, te pueden despedir ¿no? aparte no sería lógico entonces ¿por qué los actores lo hacen? ¿por qué los actores o algunos actores muestran este odio públicamente? haciendo daño a producciones que no son suyas este chico Joe Locke no ha pagado esta serie, le ha pagado Disney involucra a cientos y miles de personas que no tienen la culpa de sus desvaríos igual que Zegler que no me acuerdo como se llama la chica de Blancanieves no ha producido Blancanieves pero se cree que es suya y por su culpa van a rodar cabezas si no han rodado ya pero en fin vayamos a otra cosa a otra cosita ¿vale? David es Rachel Zegler ¿no? estoy loco es que el apellido me suena a Zegler a ver lo voy a buscar si no me lo pones ahí es Zegler no vale es que lo de Rachel no recordaba que era Zegler ¿vale? es como los desarrolladores de Concord se autosabotearon ellos solos es que Andrés y gente siempre son iguales tío en vez de hacer un producto para ganar dinero parece que lo hacen como excusa de poder insultar en público no sé no sé pero no lo de Concord y nosotros tenemos luego en Fisaseo ¿vale? vamos a otra cosa ¿vale?